Hola a todos soy Marian del canal coaching madera y más para quien no me conoce y en el tutorial de hoy os voy a explicar un poquito cómo hacer unas contraventanas de madera maciza en mi caso voy a hacer unas contraventanas de cuatro hojas y voy a usar madera de pino y el heraje que voy a usar para la contraventana va a ser un heraje de marca AGB que voy a usar unos pernos anuba para contraventanas también que lo pongo contra la primera hoja unos pernos de unión de hojas también de la misma marca y una ceradura españoleta con falleva para unir las hojas pues para hacerlas primero me he pedido el material prefabricado en listones que para el cerco me he pedido el listón de 5 x 4 con un rebajo de 15 x 15 para hacer las hojas me he pedido el listón de 5 de 50 x 30 con un rebajo de 15 a media madera por 10 de entrada y también me he pedido un canal para las tablas del cuarterón que tiene 15 y 15 de profundidad para los cuarterones me he pedido tablas machiembrado de que se queden unos 7 centímetros de ancho la tablita pues para calcular primero para la altura tenemos que ver el hueco total que tenemos de alto y descontamos lo que queremos dejar arriba como abajo dependiendo del rebajo que hemos dado nuestro caso del alto total tenemos que descontar el 15 kg de rebajo más lo que quiero que solape la hoja contra el cerco que son 8 milímetros pues 15 más 8 23 pues solapa 23 y el cerco es de 5 se queda 27 libre por lo cual de altura total descontamos los 27 de arriba y 27 de abajo o sea de altura total descontamos 54 milímetros a la hoja pues para el ancho se va a descontar igual del ancho total que en mi caso tengo 1000 milímetros descontamos 27 de este lado y 27 del otro lado son 27 porque la hoja entra encima del cerco 23 milímetros 15 del rebajo más 8 del solape para que me quede 2 milímetros de holgura entonces repito de 1000 milímetros el ancho total de las hojas le descontamos 54 milímetros por lo cual de 1000 descontamos 54 y se queda 946 milímetros el ancho total de las hojas por lo cual para calcular lo que va a tener cada hoja de 94 con 6 tenemos que descontar las holguras que queremos dejar entre cada hoja que en mi caso voy a dejar 2 milímetros luego va a ganar un poquito más lijándolas por lo cual de 94 con 6 descontamos 6 se va a quedar en 940 el ancho total de las hojas 940 dividido entre 4 hojas se va a quedar en 23 y medio cada hoja 235 pero como las hojas para el contraviento las tengo que solapar la voy a solapar 8 milímetros entre cada dos hojas pues para calcular que nos quede todas las hojas igual tenemos que sumarle a cada hoja lo que suma el solape de las tres uniones por lo cual si tenemos 946, 940 dividido a 4 da 235 y el solape de los tres 8 por 3 son 24 los 24 milímetros lo tenemos que dividir entre 4 hojas que son 24 dividido a 4 se queda en 6 milímetros por lo cual a cada hoja hay que sumarle 6 milímetros para dar la medida del solape entonces a 2235 le sumamos 6 milímetros cada hoja se quedaría en 24 con 1 241 repito un poquito del ancho total del hueco de la contraventana descontamos lo que se nos queda libre que son 54 milímetros en mi caso 27 y 27 lo que nos ha dado dividimos entre 4 y sumamos a cada hoja la media de los tres solapes que son 6 milímetros pues ahora os voy a enseñar un poquito el proceso de mecanizado mecanizado tanto de las hojas como del cerco que las hojas de contraventanas lo que voy a aprovechar es el canal del cuarterón y le voy a, en el cabecero le voy a copiar y le voy a hacer un macho para poder encolarlo en vez de espigarlo y tal el mismo canal lo uso para hacer un macho y una hembra y los voy a encolar pues ahora os pongo el proceso del mecanizado y después lo siguiente el como armo una hoja y como armo el cerco y luego pasamos a los herajes vale, hasta ahora para el tema del encolar la hoja lo que tenemos que hacer primero es cortar todas las tablas del cuarterón a medida que se queda el interior y una vez que tenemos ya el cabecero el suelo y todo ya machiembrado ya le damos cola yo voy a usar cola poliuretano porque aguanta más en el exterior y también no tuerce tanto las cosas con lo cual voy a empezar voy a dar un poquito de cola en el canal entre las tablas del cuarterón no le voy a dar por si trabaja con el calor y con el frío es mejor dejarlas sin cola también hay que dejar un poco de holgura al cuarterón respecto al largo total por el tema de movimiento en verano e invierno no Gracias por ver el video. 96.3 y 96.3 pues ya está lista lo voy a encolar todo y ya pasamos a armar los cercos y lo voy a heleraje para unir los cercos igual como tengo el rebajo donde entran las hojas pues le echo una media madera y la voy a atornillar porque en el canto no se ve que va contra la pared por lo cual le echo también un poquito de cola poliuretano y le voy a meter dos tornillos de 4,5-80 por cada esquina como lo veáis ya está bien montado lo que hay que mirar los diagonales para que esté en escuadra 1,39 con 9 y 1,39 con 8 1 milímetro con lo cual para que vuelva bien en el otro lado hay que darle un golpecito y volver a mirar 1,39 con 8 escaso y 1,39 con 8 escaso las de una vez también también tenemos que mirar que no sea alaveada para que no quedan torcidas por lo cual si lo ponéis en un banco recto tenéis que mirar que no se mueva y si se mueve un poquito pues poner el peso para que seque rectas bueno pues armo todos los cercos y las hojas y ahora os voy a presentar como acoplo las hojas al cerco y como pongo los ceramos como veáis ya tengo todo armado y acoplado al cerco aquí se puede ver la media madera que cada hoja solapa una con otra la belleza que os dije en el vídeo y cada una tiene su postura dos van a la izquierda y dos a la derecha pues ahora lo que hago es empezar a poner el heraje también en la testa le he tenido que copiar el rebajo para que la hoja solape todo alrededor contra el cerco para el viento y para que no pase la luz ahora voy a empezar a a poner el heraje como os dije que dejo una holgura de dos cuatro seis y en los laterales otros dos pues en total unos diez milímetros de holgura entre las cuatro hojas pues voy a empezar a a poner los herajes primero lo que voy a hacer es poner los pernos de unión y luego los pernos exteriores pues primero lo que hago junto dos entre ellos y luego ya voy a los pernos de anuba exteriores pues para juntar dos y dos que es la mitad izquierda visto del interior y la mitad derecha visto del interior de la casa para abrir las contraventanas para unirlas lo que voy a necesitar son los dos hernos de unión también lo que necesito es una plantilla que me hice para poder trazarla desde aquí a diez centímetros y la holgura que queremos dejar entre ellas en mi caso voy a meter dos hojas y la voy a poner hace es la parte de abajo y para que no se mueva le vamos a poner un ratito de presión pues cogemos la plantilla la centramos entre las dos y la vamos a marcar igual en la otra punta pues como veis este pernio tiene unos pivotes aquí tiene unos pivotes que hay que marcarlos en la hoja eso es para que las hojas no se muevan entre ellas pues yo para marcarlos voy a usar una broca y la voy a y la voy a marcar un poquito como ya los tengo marcados pues ya la tengo voy a poner esta voy a atornillarla pues igual voy a hacer con los con el resto ahora tenemos estos premios ya montados pasamos a los de exterior voy a presentar las hojas en el cerco y vamos a montar los premios exteriores las dos hojas como veáis de la mano izquierda y las dos hojas como veáis de la mano derecha nos ponemos dos y dos para que veáis un poquito esta holgura la repartimos entre dos la hoja la pegamos al cerco pues para que no se mueva le voy a poner un gatito y para montar este premio a nuba lo que voy a dejar es de aquí de la esquina de la hoja 10 centímetros y va a ir el macho en el cerco y la hembra en la hoja por lo cual con este tipo de heraje de la marca AGB viene una plantilla que me facilita hacer los agujeritos pues que quede bien por lo cual en la hoja si la metemos recto al tener aquí tan poquito solape se podía rajar por lo cual viene un poquito inclinada para que entre un poquito en interior de la hoja pues la voy a poner porque esta plantilla dependiendo de la mano que le damos ya tiene trazadas unos trazos a 10 centímetros desde la punta por lo cual en este caso que necesito el perno abajo y la hembra arriba también viene como unas marcas de aquí a 10 centímetros hasta el eje y si no por seguridad podemos trazarnos los 10 centímetros de la hoja y ahí es donde ponemos el eje de la plantilla también viene una broca con la plantilla que es de 7,5 de diámetro listo para que los que vienen pues voy haciendo ya los taladros ya me han hecho los dos taladros como para el macho como para la hoja pues voy a a darle aquí arriba también y ya ahora voy a montarlo lo mismo hacemos con la otra mitad ahora ya lo que voy a hacer es meter aquí los machos la manera para tornillarlo más rápido es poner la hembra en el destreñador y con mucho cuidado dar hasta un punto hasta un punto ya luego se acerca con la mano y ahora ya con la mano lo acercamos hasta el punto que queremos según está medido y tal tenemos que dejar unos 5 mil metros de distancia entre el nudo y el cerco y el cerco se regula dependiendo de las vueltas que le vamos a dar apretamos más se acertan más las hojas al cerco y si es menos pues menos ahora metemos las hojas metemos la hembra en las hojas porque podemos coger un macho ahora y atornillamos con cuidado ya también con la mano estoy igual dependiendo cuanto metemos la hembra pues igual nos deja la holgura con el cerco por ejemplo para empezar le dejo unos 5 milímetros y ahora veo como veis tengo las dos las dos hembras metidas en la hoja y ahora ya lo que podemos hacer que sea más fácil plegarlas y meterlas si cuesta un poco la movemos y ya está listo como veis ya la mitad está por aquí que se ve mejor estas contraventanas cuando te quedan abiertas pues se pliegan y se le pone un tope abajo para que no la lleve el aire pues ahora voy a hacer lo mismo con la otra mitad lo vamos a meter adentro pues como veis me ha quedado arriba un pelín más de holgura pero yo quiero porque en cuanto la ponemos recta en cuanto la ponemos recta ya esta holgura va bajando un poco pues ahí están las dos hojas una mitad y la otra ahora lo que voy a hacer es ponerla como la veis se pliegan dos y dos pues lo que voy a luego se cierra primero esta y luego la otra la solapa pues ahora la voy a poner la ceradura para que veamos el cierre para ponerla ceradura lo que tenemos que hacer es presentarnos toda la pieza esta se llama la ceradura tipo españoleta como veis tiene la manivela central que tiene de bloqueo luego de movimiento la manilla central este una vez que cerramos se puede bloquear y ya no se mueve y luego se desbloquea pues esta la ponemos en el centro luego tiene el soporte donde cierra también lo presentamos aquí el bigote de cierre de arriba el bigote de cierre de abajo y los dos enganches tanto de arriba como de abajo más la varilla que la varilla en este caso que lo tengo medido del interior total del cerco del cerco se le quita tres centímetros que es la holgura de aquí de la parte de abajo que vamos a dejar más el grosor del enganche que lo he medido se les cuenta ocho milímetros más siete de aquí de holgura que tiene pues 15 milímetros a cada lado son 30 milímetros que ya la tengo cortada bienvenida en el caso que estaba ochenta y nueve interior lo he dejado un ochenta y seis como veis se mete la varilla en los enganches ya ya para empezar se pone el top el bote de cierre y se atornilla ya una parte para atornillar bien siempre uso el centrador de agujeros y ya dejando una holgura de más o menos cuatro milímetros de la parte de abajo del centro ya atornillamos el primer enganche de la parte de abajo con la holgura de cinco milímetros pues igual hago arriba pongo el bote de cierre aquí y le dejo una holgura también de cinco milímetros voy a centrar los agujeritos con un centrador y lo voy a atornillar pues ahora se mide lo que tiene entre enganche y enganche que son 76 más cuatro que tiene el central son 72 pues a 36 ya y dejaría a la mitad la manivela de cierre 66 36 también miramos que la varilla está recta y la vamos a fijar está igual se centra los agujeros y la acercamos a la mitad y la otra tiene tres tornillos dos por aquí y uno aquí ahora ya nos falta atornillar el soporte de cierre es que miramos que la manivela está dependicular con la otra hoja la ponemos centramos los agujeritos y lo atornillamos los agujeros así es como cierra ahora lo último lo que nos tenemos que poner son los los pivotes donde cierra la ventana igual según vemos la la presión que hace ahí es donde donde lo atornillamos les voy a poner el cierre suave y luego ya la regulo también atornillo el de abajo ya la cerradura también la tenemos ahora les voy a presentar el cierre y la apertura ya tengo puesta también la cerradura que ya se abre también el lado izquierdo se piegan las dos para acá y también las dos para acá para cerarlas lo que tenemos es coger del enganche cerrar esta y también del otro enganche solaparlas y cerarlas pues así ha quedado mis contraventanas voy a quitarle el gato para presentarlos por la otra cara y esta es la cara interior y aquí está en la cara exterior como veis con sus olguritas ahora van a ir al barnizador y ya montada luego pues esto ha sido todo este tutorial si os gustó suscribiros a mi canal para más cosas interesantes un saludo y y y Gracias por ver el video.